¿Qué tal Vestauradores? El día de hoy les quiero mostrar la Vestauración de esta bonita mesa de centro. Si quieren ver el paso a paso, los invito a ver este video de principio a fin. Todo comenzó a raíz de la fabricación de estas mesas que se aventó el buen Steve. El detalle es que una de ellas sufrió un accidente y se rompió el porcelanato. Para darle una segunda vida a estas mesas, le voy a realizar una cubierta de madera. Voy a utilizar este tablón de pino, el cual tiene 4 centímetros de grosor. A este le sacaré tiras de 8 centímetros y medio de ancho a lo largo del tablón. Y de estas tiras del tablón, sacaré 4 piezas. Dos de ellas serán de 125 centímetros y las otras dos de 65 centímetros. Estas piezas las pasaré por la canteadora y rebajaré una de sus caras y uno de sus cantos. También las pasaré por el cepillo para darles un mismo grosor a todas las piezas, ya que estas formarán un marco. Una vez que están bien cuadradas nuestras piezas y que ya las pasamos por la canteadora y por el cepillo, las dimensiono al tamaño que necesito, en este caso fueron 7 centímetros y medio. El saque que hicimos fue de una pulgada y media en el lado más largo y de media pulgada en el lado más corto. Esto con el fin de que al meter el marco de madera al marco metálico, no parezca que solo encimé una tabla, sino de que la madera está volada sobre el metal. Como pudieron ver, la madera estaba sobrada de largo, así que decidí realizar cortes a 45 grados en cada uno de sus extremos. Para unir este marco no solamente voy a utilizar pegamento, también voy a utilizar galletas y para ello necesito marcar en donde irá la ranura para ellas. Si no conoces esta herramienta, su nombre es Engalletadora y en el canal ya tenemos un video hablando acerca de ella. Te dejo el link en el primer comentario por si quieres ir a verlo. Una vez que ya están las ranuras en las cuatro piezas, comenzaré a aplicar pegamento para unirlas. Después con ayuda de una prensa de banda para madera, alineo y escuadro todo el marco. Recuerden limpiar el pegamento que haya quedado, aunque aquí hay un debate que les tengo. Ustedes son de los que limpian el pegamento fresco o esperan hasta que seque para retirar el excedente. No se grabó, pero también preparé tablas de pino y las medidas de estas son de 7.5 centímetros de ancho, 122 centímetros de largo y 2 centímetros de grosor. Con estas tablas voy a realizar un tablero y lo único que hago es colocar pegamento para carpintero en los lugares necesarios y lo prenso para poder dejarlo secar. Para realizar este trabajo un poco más fácil, tal vez próximamente realicemos unas prensas especializadas para este trabajo en particular. Si quieren verlo, déjenlo en los comentarios. De ese modo me pongo a trabajar en el diseño. Una vez secas ambas piezas, comencé a detallar el tablero, ya que al ser madera de segunda, tenía algunos nudos hundidos. Lo único que hice fue retirarlos con ayuda de un formón, intentando seguir su misma forma. En los huecos que quedaron, apliqué un poco de pegamento epóxico con pigmento de color negro y esperé a que secara. Una vez seco, lo lijé con una lija gran 80. La verdad es que es la primera vez que utilicé este producto para este trabajo. Y debo decirles que me funcionó muy bien, ya que endureció bastante y el tiempo para que secara también fue muy poco. Con el marco fue más fácil, ya que solo lijé las esquinas con una lija gran 80 para emparejarlas y retirar lo poco de pegamento que haya quedado. Esto es para que al pasar el router no tenga tropezones y vaya a dañar este trabajo. Lo que estoy haciendo es un rebaje en el perímetro interno con ayuda de una fresa como esta que les está apareciendo. Este rebaje tiene una medida de 1.3 centímetros de ancho y de profundidad tiene 2 centímetros, que es lo mismo que tiene nuestro tablero. Este rebaje lo hice en varias pasadas para no forzar el router ni la fresa. Para detallar las esquinas, tómense su tiempo y háganlo con paciencia para que realicen un trabajo de buena calidad. Recuerden que con un poco de paciencia y salivita, un elefante... Ah, por cierto, también perfilé todo el perímetro exterior para eliminar los filos. El siguiente paso es unir ambas piezas con bastante pegamento en todo el perímetro interno y después colocar la pieza. No les mostré, pero antes de unir ambas piezas, lijé el tablero con lija grano 100, 120, 180 y 220. Esto para después facilitarme más el trabajo. También asegúrense de colocar suficientes prensas en cada uno de los puntos para que éstas se adhieran bien. El detallado de la estructura metálica fue bastante fácil. Simplemente asenté la pintura que ya tenía y detallé algunas de las esquinas en donde la pasta ya se había caído. Una vez lista, apliqué pintura en color negro mate. Esto simplemente para que combinara con la madera. Antes de proceder a darle un acabado a la madera, voy a detallar todo el perímetro, ya que aquí irá una luz LED, ya lo van a ver más adelante. Y cualquier desperfecto que tenga la madera se notaría demasiado. Como acabado, utilicé un tinte nogal americano de base a alcohol. No se preocupen si llegan a ver algunas manchas. Le apliqué dos pasadas, solamente que aquí solo les muestro una. Ya con sus dos manos de tinta, comencé a aplicar el barniz. En este caso fue un barniz marino que teníamos aquí en el taller. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de laca o barnices de poliuretano si así lo desean. Una vez terminado, lo dejamos secar para después presentarlo en la base metálica. Ya listas ambas piezas, en la base metálica hago marcas en donde voy a realizar la perforación. Para que ingresen los tornillos, que es en donde voy a fijar la base de madera. Para instalar la tira de luz LED, voy a realizar una perforación con una broca para madera en el marco que tenemos. Primero la realizo con una broca de 532 y después lo agrando con una broca de 3 octavos, ya que es el diámetro que necesito. Después pasamos la tira de luz LED hacia dentro de nuestra base y retiramos la cubierta plástica, que es la que nos va a permitir comenzar a pegar la tira en nuestro marco. Esta tira LED la adquirí en Amazon, les voy a dejar el enlace de compra en la descripción del video y en el primer comentario. Para las esquinas, podrían llegar a doblar la tira LED como en este caso lo están viendo, o podrían cortarla y aplicar un poco de soldadura con su cautín y estaño. Esta tira como me lo permite y es bastante delgada, la voy a doblar simplemente como lo vieron. Una vez ya pegada toda la cinta, corto el excedente ya que esta tira era de 5 metros. El corte lo deben realizar al centro de las uniones y en algunas cintas o tiras LED ya viene marcado en donde la puedes cortar. Esta tira LED incluía este adaptador con un espacio para incluir baterías AAA, ya que como no quería que saliera un cable de la mesa hacia la luz, decidí optar por esta opción. Simplemente retiro la tira que cubría el pegamento y la coloco por debajo de la base. Ya solo nos resta colocar la cubierta en la base metálica y probar que los LED funcionen de manera correcta. Comprobamos que así sea y ya podemos fijar la cubierta con los tornillos, en este caso son SPAC fijación de raje de 3.5 x 12 milímetros, que por cierto los pueden adquirir en la tienda en línea www.bricosoluciones.mx. Lo siguiente es dar la última limpieza en general a toda nuestra mesa de centro y no olviden ningún espacio. Los dejo con las tomas finales y espero hayan disfrutado este video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!